Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. Les recuerdo que en el Guayas tenemos cuatro distritos. Tiene que haber nacido en ese distrito, tiene que haber nacido, repito, en ese distrito o tiene que haber vivido dos años ininterrumpidamente en ese distrito. Esto es muy importante que conozcan las organizaciones políticas para que ellos demuestren con una declaración juramentada que han vivido o viven en ese distrito y no tengan ningún inconveniente en el momento de la presentación de toda la documentación. Es una noticia que realmente merece que la conozcan también todos los ciudadanos porque así mismo el ciudadano tiene que saber que va a votar en un solo distrito y que vota por cinco asambleístas. He escuchado algunas versiones que presumen que se pueden votar en dos distritos. No, solo se puede votar en un distrito y por cinco asambleístas. Y como se eligen 20 asambleístas, en cada distrito votan por cinco asambleístas. Pero ¿quiénes votan? Los que viven en ese distrito, los que tienen su residencia en ese distrito. Y le pongo un ejemplo clarísimo. En el distrito 1, el distrito 1 que comprende la parroquia Febrez Cordero, la parroquia Jimena. Entonces, todos los que vivan en la parroquia Jimena y Febrez Cordero, que es el distrito 1, solo votarán por cinco candidatos, porque se eligen cinco por distrito. Pero ninguna de esas personas que viven en la parroquia Jimena y Febrez Cordero, que es el distrito número 1, podrá votar en otra parte, en otro distrito. No, por favor, que no se interpreten mal, que no se equivoquen. Y por eso estamos acá para aclarar, para dar la opinión con claridad y para que sepan todos los ciudadanos cómo votar, dónde votar. Y bueno, pues ellos pensarán en el momento de seleccionar para que seleccionen los candidatos. Es muy importante a partir de hoy también que se inscriba al tesorero de la campaña, al tesorero del partido, que tiene que hacerse responsable de los gastos. Es muy importante este tema. Esta es una recomendación para los señores dirigentes políticos, aspirantes a candidatos, a las organizaciones políticas. Tienen que inscribir al tesorero de campaña, quién va a manejar la parte económica. Y también tienen que inscribir al representante de cada partido político o procurador común, como se llama, según el código, el reglamento para inscripción. Estos son temas que deben conocerse, que las organizaciones políticas deben tener conocimiento y la opinión pública también. Así que yo creo que cumpliendo con estos requisitos, se acercarán, vendrán acá, los recibiremos en la Junta Provincial Electoral, que se elegirá en los próximos días, será cargo de todo el proceso, de organizar el proceso.